No podemos estar más emocionadas de cómo han quedado en vez de un bikini de triángulo normal, básico, ¿vale? De parte de arriba y parte de abajo le hemos hecho de, bueno, son de cortinita, al final te los puedes ajustar más o menos y de parte de abajo los hemos hecho también, que te los puedes ajustar. Son escotados, pero también tienen cortinita que la puedas ajustar más o menos. Esto es la talla S y que no sería una XS. Esto es vuestra talla normal, es el mismo talla que en Zara y en Oisho y en cualquiera de estas. Pensad que al final lo de las tiras hace que sea súper regulable, que podáis jugar con ese tipo de si lo queréis más ajustado o menos o que el tema hay que no te aprecie aquí, al final esto si lo llevas más alto te lo llevas más larga, un poco jugar con eso. Y eso es esto que es, pues al final, que se utilizan más, pues que teníamos muchas ganas de lanzar un bikini tipo así. El triángulo es totalmente normal. Esta es una talla S, que es la misma que llego yo ahora, que ahora os enseñaré en detalle, en la parte de arriba. Pero Carla sería una M, ¿vale? Como hemos puesto en la talla equivalencia, ella es una 90 y yo soy una 85. 85, ahí llevo la S. Es cortina, o sea, puedes ajustártelo más, abrirlo más, para que veáis también lo bueno que queda el pantalón puesto con bikini.